Ayer sobre las cuatro y media de la tarde aproximadamente se recibieron varias llamadas. Alertaban de unas supuestas detonaciones en la calle José Lanot. Rápidamente acudieron al lugar varias dotaciones policiales y lo que hicieron fue abrir una investigación que continúa abierta. Se han tomado declaraciones a supuestos testigos, vecinos del lugar. Se han recogido supuestas pruebas, como decimos, del lugar de los hechos. Nosotros no tenemos constancia de ningún tipo de daño material, ningún tipo de herido y, como decimos, la investigación continúa abierta. No tenemos ningún tipo de herido, ninguna persona herida, no tenemos daño material y de momento se están haciendo gestiones con este hecho.